La tranquilidad de Suesca, pueblo de Escaladores, fue interrumpida por un borrachito de 19 años que será recordado por robar a la policía. El cuadrante se baja a atender un requerimiento ciudadano, un sujeto al parecer en estado de embriaguez y había consumido algunas sustancias psicoactivas. En el momento en que va a ser trasladado a la estación de policía, en un pequeño descuido de nuestros uniformados, se hurta la camioneta y se dirige hacia la ciudad de Bogotá. Sin camisa, el hombre emprendió viaje a Bogotá. Pasó tres peajes sin que las taquilleras advirtieran que el usuario de turno era un impostor. Es en este sector de la avenida Boyacá, con calle 53, donde el sujeto es capturado porque estrella la camioneta en el momento de la persecución. El joven salió de turno del cultivo de flores donde trabaja y se entregó a los placeres del dios Baco. Tenemos los dos policiales del cuadrante lesionados, levemente, fuera de peligro. El capturado fue puesto a disposición de la fiscalía por hurto agravado y lesiones personales.